En uno, queridos patitos, vamos a ir a un hecho que vincula algo de hoy en el US Open con un tenista de fama mundial, con sucesos de la historia respecto a lo que todos sabemos pero que habitualmente se suelen poner en valor lo que todos sabemos sobre elementos que luego no se sostienen en el tiempo y en el espacio respecto a la verdad histórica ¿Dónde está el asunto? Como viene en el título, evidentemente, un seguidor le grita a Spérez una frase de Hitler y el alemán para el partido Dicho así Tendríamos la típica discusión de redes sociales en donde aparecerían tirios troyanos respecto a decir que esto, lo otro, además sería Vamos a los hechos El aficionado gritó Deutschland über alles Alemania por encima de todo y fue inmediatamente expulsado del estadio Las cosas se nos van de madre ¿Por qué? Alexander Zverev vivió un momento que no esperaba en su partido de octavos del US Open con el italiano Janik Zinner con el 2 a 2 en el cuarto set y con Sacha, que parece que es el diminutivo, cariñoso, familiar de Alexander Dominando por dos mangas a una, un espectador gritó Deutschland über alles Alemania por encima de todo El tenista, natural de la ciudad de Hamburgo paró el partido y se lo hizo saber al juez de silla Acaba de decir las palabras más famosas de Hitler Es inaceptable El árbitro se giró e inmediatamente identificó al seguidor que fue invitado a abandonar la central Arthur Ashe por los miembros de la seguridad del torneo pero el resto de la grada le abucheaba ¿Por qué estamos en estas? Ciertamente porque eso que aparentemente alguien que se ha criado en la renovación del espacio de autoidentificación de Alemania que ha puesto en vigor y en valor la recreación de los sucesos de la guerra y del Tercer Reich a la hora de transmitir a las nuevas generaciones de alemanes lo que sucedió allí pero lo que sucedió de verdad y no ir más allá porque evidentemente se corre el riesgo de otra forma de lo que comentamos respecto a un libro de Japón la memoria histórica en Japón es completamente distinta respecto a la culpa de las nuevas generaciones respecto a lo que hicieron entre 1933 y 1945 y por lo tanto hay que ser muy rigurosos en qué es la parte de autenticidad de la que no lo es porque costó por ejemplo en el fútbol un deporte más seguido en Alemania que el tenis si se me permite hasta el mundial que sucedió en Alemania en 2006 no se pudo a salir proliferando la bandera alemana la bandera del país asumida por tener un orden jerárquico institucional dentro de Alemania incorporando los territorios subestatales en la memoria que esto es importante recordarlo que Hitler que Hitler Ado Hitler eliminó los lands los elementos subestatales el centralismo jacobino fue una bandera una seña de identidad del tercer Reich y por tanto los entes subestatales los lands la ley fundamental de Bonn y la forma de coordinarse y de estructurarse y del respeto mutuo y de no llegar a elementos como por ejemplo lo que pasó en Cataluña el 1 de octubre de 2017 jamás sería posible llegar en Alemania algo así porque el diálogo prevalece en instancias previas hasta el punto de que en el Bundesrat en el Senado Alemán por llamarlo de alguna manera son los gobiernos de los territorios subestatales los que nombran a los miembros participantes y tienen un papel importantísimo en la gobernanza de Alemania por tanto ciertamente entender ese acaba de decir las palabras más famosas de Hitler esto es inaceptable vamos a recordar 10 frases famosas de verdad de Hitler ¿cuáles son? ante Dios y el mundo el más fuerte tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad otra no es mi ambición esto de estar en guerra pero sí lo es crear un nuevo estado nacional y social de la más alta cultura otra debe procurar que sólo engendren hijos los individuos sanos porque el hecho de que personas enfermas o incapaces pongan hijos en el mundo es una desgracia en tanto que el abstenerse de hacerlo es un acto altamente honroso otra logré comprender igualmente la importancia del terror físico para con el individuo y las masas otra quizás la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia otra cuando se inicia y desencadena una guerra lo que importa no es tener la razón sino conseguir la victoria otra hay millones de huérfanos lisiados y viudas entre nosotros también ellos tienen derechos para la alemania de hoy ninguno ha muerto ni ha quedado lisiado huérfano o vida tenemos la deuda con estos millones de construir una nueva alemania otra para poder continuar subsistiendo como un parásito dentro de la nación el judío necesita consagrarse a la tarea de negar su propia naturaleza íntima otra con humanidad y democracia nunca han sido liberados los pueblos otra mañana muchos maldecirán mi nombre estos son 10 frases famosas de ador hitler y alguna de ellas en 2023 sería aplicable a vladimir vladimirovich putin porque este asunto de no es ni una frase famosa de hitler ni es de hitler vamos al himno nacional alemán la canción de alemania o la canción de los alemanes es el himno nacional alemán desde 1922 su muestra será escrita en agosto de 1841 por el lingüista y poeta august Heinrich Hoffman von Fález de Ledel quien en ella hace referencia indirectamente al conflicto con Francia por los territorios junto al río introduce la idea de la unidad alemana en su momento el texto se consideró revolucionario el autor lo redactó de manera que se ajustara a la melodía de la Kaiserlieb la canción del emperador compuesta por Josef Haydn en 1797 como himno oficial Gott er hat Franz der Kaiser para el emperador romano germánico de entonces Francisco II fue dada a conocer por primera vez en público el 5 de octubre de 1841 en Jügerferstieck en Hamburgo en Hamburgo la ciudad de el señor Alexander Severev debería de conocerlo como ciudadano de Hamburgo que esta canción pues ciertamente tiene origen en su ciudad en dar a conocerse al público en 5 de octubre de 1841 sin embargo durante largo tiempo no fue más que una entre muchas canciones del movimiento nacionalista alemán la canción no adquiriría mayor importancia hasta la primera guerra mundial cuando en noviembre de 1914 se extendió la noticia no confirmada de que un grupo de jóvenes soldados habían donado la canción durante una batalla bérgica la canción no fue declarada oficialmente himno nacional de Alemania con las tres estrofas que se conocen hasta el 22 de agosto 22 de agosto de 1922 en la república de Weimar república de Weimar por iniciativa del presidente Friedrich Ebert socialdemócrata con el fin de respaldar con el fin de respaldar su tradición republicana y liberal repito republicana y liberal poco después de la derrota apareció una cuarta estrofa escrita por su autor Albert Matai bajo la impresión de los tratados de Paz de Versalles que trajeron consigo unas costosas reparaciones para Alemania esta estrofa nunca nunca capitamos nunca llegó a constituir parte integrante del himno durante el periodo nacional socialista de aquí viene la madre del cordero en 1933 1945 solamente se cantaba la primera estrofa que comenzaba con esa línea Alemania Alemania por encima de todo pero el verdadero himno para los nacionalsocialistas era el Horst Bessel 10 Horst Bessel era un combatiente de la primera etapa del nacionalsocialismo en combate con una parte que se ha olvidado que es la contraparte de las SA y las SS en el bando comunista con las fuerzas paramilitares de combate también en Berlín murió en combate callejero con ellos alguien hizo un poema el poema se convirtió en canción y la canción era el himno nacional real de la Alemania nacionalsocialista por tanto el Deutschland 10 no era realmente el himno de Alemania era considerado como algo del pasado algo de el decadente punto de Friedrich Ebert de la República de Weimar por lo tanto asociar esto al ámbito del nacionalsocialismo resulta falsario a partir de 1945 hubo debates sobre el papel que habría de cumplir en lo sucesivo esta canción que había perdido su estatus como himno finalmente en 1952 tras un intercambio de cartas entre el presidente Theodor Heuss y el canciller federal Konrad Adenauer se decidió que la canción volvería a ser el himno nacional pero que en ocasiones oficiales solo se cantaría la tercera estrofa unidad y justicia y libertad para la patria alemana tras la reunificación en el año 1991 y habiéndose carteado en esta ocasión el presidente Richard von Weissackler y el canciller Helmut Kohl la tercera estrofa fue declarada oficialmente himno nacional de Alemania el INSID EINGREGT UN REG UN FREIHEIT unidad de justicia y libertad se considera el lema nacional oficioso de Alemania y se inscribe en las sevillas del Bundeswehr además en su cinturón y los portes algunas antiguas monedas alemanas como el REISMARK marco imperial así como en la moneda de dos euros de Alemania sustituyó así también al que había sido el himno de la república democrática alemana desde 1949 el AUFERSTANDEN AUCH RUINEN resucitando entre las ruinas la canción también es bien conocida por el INSID y el estribillo de la primera estrofa DEUCHLAND DEUCHLAND UBER ALLES literalmente Alemania Alemania por encima de todo pero esto nunca ha sido su título el rinón de Alemania Alemania por encima de todo significa que el objetivo más importante de los Wormars revolucionarios y estos Wormars eran el ámbito del comienzo primera mitad primera mitad del siglo XIX es el nombre que recibe ese pedido histórico entre el fin del congreso de Viena y la revolución de 1848 debía de ser una alemana unificada para superar la percepción antiliberal Kleinstarterei junto con la bandera de Alemania fue uno de los símbolos de la revolución de marzo de 1848 1848 August Heinrich Hoffman se le agregó el Bon Falesleven en referencia a su ciudad de origen para distinguirlo de otros ya que el apellido Hoffman es muy común escribió el texto el 26 de agosto de 1841 1841 cuando estaba de vacaciones en la isla de Heligoland la letra se hizo conocida por su verso Deutschland Deutschland Uberales Uberales in der Welt que significa en español Alemania Alemania por encima de todo por encima de todo en el mundo lo cual fue un llamado a tener una Alemania libre y unida entre los distintos reinos que compartían un idioma y cultura común es decir una canción contra las monarquías opuestas a la unificación y por eso resultó tan importante como himno y gesta patriótica de hecho el llamado básico de los versos es Unidad Injusticia y Libertad que en consonancia con el liberalismo propagado a mediados del siglo XIX arengaba por una Alemania libre y regida por el imperio de la ley no sujeta a un monarca y sus arbitrariedades debido a ello la canción fue considerada uno de los mejores textos para servir como himno patriótico ya que no solo habla de ideales sino que contiene audaces peticiones políticas muy concretas ante ello el texto lírico de Hoffman fue tildado de revolucionario por los muy conservadores estados alemanes de la época ya que se le asociaba con demandas políticas como libertad de prensa libertades civiles que los monarcas de entonces consideraban inaceptables de ahí que las ideas implícitas como la de unificar los reinos alemanes reemplazando a sus diversas dinastías hicieran que Hoffman von Falesleben perdiera su cargo de profesor universitario en Breslavia la melodía de la Driesleidieb tiene su origen en el sacro imperio romano germánico y fue originalmente compuesta por Josef Haydn en 1797 para el poema Gott der Harnung Franz der Kaiser Dios guarda el emperador Francisco de Leopold Haska la canción comemora a Francisco II emperador del sacro imperio romano germánico y con el título Francisco I emperador de Austria un hito título que se mantuvo tras ordenar en 1806 la disolución del imperio algunas partes de la melodía ya las había utilizado Haydn en 1766 en el Benedictus de la misa Celensis Job 22 y en 1796 en el movimiento lento del concierto para trompeta Job 1 la melodía en definitiva le gustó tanto que la volvió a usar con variaciones en el mismo año en el segundo movimiento de Kaiser Cuarter Cuarteto emperador Cuarteto de cuerda en Do Mayor Opus 76 número 3 segundo movimiento Job 3 77 que fue interpretado por primera vez el 28 de septiembre de 1797 Actualmente solamente la tercera estrofa de Deutschlandlied es considerada oficialmente como himno nacional de Alemania así ha sido determinado desde la fundación de la República Federal de Alemania y así se oficializó en dos ocasiones la primera en 1952 por un intercambio de correspondencia entre el presidente federal y el canciller federal y la segunda a modo de confirmación en 1990 con un intercambio de correspondencia entre el presidente federal y el canciller después de la unificación con la República Democrática Alemana y por tanto aquí tenemos el asunto y la reflexión que debe llevarnos al efecto y es que tenemos esa primera estrofa que dice Deutschland Deutschland Überalles Überalles in der Welt ¿A que no sería seleccionado para el coro de Maestros de Viena? Bueno esa es la primera estrofa y no voy a cantar la tercera pero es que el asunto estriba de algo que ya hemos dicho es el asunto de Joseph Haydn del asunto de 1841 de que es una letra de un nombre de una primera frase que establece el siglo XIX siglo XIX luego la oficialización del himno es algo que es derivado y que si es contaminado si es contaminado como el yugo de las flechas como el águila de San Juan como la monarquía en Italia como la monarquía en Grecia es contaminado por las hordas de chapapote de color negro del tercer rey si eso no lo niega nadie pero no niega nadie el hecho de la bandera negra roja y amarilla de Alemania que todo el mundo sabe que la bandera de Alemania en el tercer rey era roja con un círculo blanco y en la esvástica en el medio la esvástica no la esvástica y como todo el mundo sabe que el hecho de la bandera era esa y no la otra a pesar de que estaba de fondo tres esquinas por detrás a la derecha pero estaba la gente debería entender que el himno de Alemania en el tercer rey era sobre todo el Horst versus el 10 y no el Deutschland Deutschland übergales que en realidad es Deutschland 10 como hemos dicho que hunde sus raíces en una partitura de finales del siglo XVIII la vertiente musical y que hunde sus raíces en 1841 en el ámbito de la letra y ya estaba así cuando un presidente socialdemócrata en 1922 para establecer vínculos con ese pasado liberal de ese pasado de reivindicación de derechos quiere reivindicarse poniendo esta forma de letra y esta música como himno nacional de Alemania y por tanto reivindicarlo reivindicar el hecho de que se pueda sacar una bandera de Alemania que se puede decir Deutschland übergales con libertad y que no se ha tachado ni de ser la fase más famosa de Hitler ni de otras cosas para tratar de unir cosas que no tienen que ver es una responsabilidad de todos y en eso encomiendo mi alma y sin más patitos es que ricasco agur brobat betigel bien